Muchas gracias, buenos días a todo el pueblo que se ha congregado aquí para ser testigos junto con sus autoridades de la forma como se debe trabajar para mejorar la atención que ustedes requieren. En dos años vamos a cumplir el bicentenario de nuestra independencia, quiere decir que hace 198 años el Perú se formó como república y a pesar de largo tiempo transcurrido aún hay enormes necesidades que faltan atender y recibimos los reclamos de la gente y no tenemos otra alternativa que renovar nuestro esfuerzo para tratar de atender tanta necesidad. Pero claro, lo que no se hizo en 198 años de vía republicana no se puede hacer en un año, pero sí se puede demostrar que si trabajamos con transparencia, con honradez, ubicando a los corruptos y sacándolos de la administración pública, que tanto daño han hecho. Si trabajamos con valores ancestrales que tuvieron los chachapoyas, los incas, con esos valores de respeto, de honradez, de solidaridad, podemos hacer mucho. Y aquí lo demostramos. Hace poco tiempo, el año 2017, poco más de dos años, cuando tuve la gran responsabilidad de ser ministro de transporte, se me requirió justo esta carretera. Que unamos de manera directa dos provincias importantes de la región amazona, Chachapoyas y Rodríguez de Mendoza, con una vía que integre precisamente donde nos encontramos la Jalca Grande, Nueva Esperanza, y salgamos directamente hacia otro eje vial. Me comprometí y ahora con gran satisfacción, ya no como ministro, sino como presidente, vengo a constatar la culminación de la apertura de esta vía. Gracias. Pero como todo en la vía es dinámico, lo que era un objetivo y un pedido como ministro de transporte, ahora tenemos que ir a la siguiente etapa. Ya tenemos la carretera, ahora hay que pavimentarla. Y ese es el compromiso que asumimos acá. Dar el siguiente paso para la pavimentación, pero que sea parte de un eje integral. Nosotros tenemos que lograr, como bien lo han dicho los dos alcaldes provincial, tenemos que conectar los centros de producción, los destinos turísticos, con los centros de consumo, de los interesados en venir aquí a Amazonas y poder apreciar tanta riqueza histórica y cultural que tienen ustedes como región. Yo he estado ayer visitando una vez más escuelas y no dejo de asombrarme del pasado, de nuestros antepasados. Hoy vengo de ver el Museo de la Inmedamba y también veo cómo se han conservado esta cultura desde la Laguna de los Cóndores y que tenemos ahí para mostrar no solamente al Perú, sino al mundo. Y así como eso, cuántos destinos turísticos tenemos aquí en la región, pero que no pueden ser aprovechados en su real dimensión por los problemas de acceso. Porque algunos turistas quieren venir por carretera, quieren venir de Cajamarca, quieren venir de San Martín. Entonces hagamos la carretera que una, pues, Cajamarca, Amazonas y San Martín, como se ha pedido, y vamos a hacer ese eje vial. Pero también hay turistas que quieren venir de sitios más alejados, de otras regiones del país o del extranjero, y que necesitan una conectividad aérea. Ahora para venir por vía aérea, se tiene que ir hasta la región vecina de Cajamarca, a Jaén, para con muchas horas trasladarse hasta Amazonas. Entonces, como ayer he hablado, con el gobernador, con los alcaldes, tenemos que priorizar la construcción de un aeropuerto regional para Amazonas. Y siempre cuando se toma una decisión de ese tipo, se necesita buscar la mejor alternativa. Y entonces, durante el transcurso del mes de septiembre, va a venir una comisión de alto nivel, técnica, del Ministerio de Transporte, con técnicos de CORPA, para que puedan evaluar las diversas alternativas. Una alternativa es el actual aeropuerto de Chachapoya. Pero como ustedes saben, requeriría ampliación. Lo que hay que ver si técnica y económicamente es viable. Pero dejemos que los técnicos decían. Hay veces queremos imponer decisiones que no son técnicas y por eso no prosperan. Y por eso es que pasa un año, cinco años, diez años, y no tiene aeropuerto comercial. Tiene un aeropuerto, sí, pero necesitamos que vengan aviones grandes, de 200 pasajeros. Eso necesitamos que vengan. Y entonces necesitamos características especiales que determinan los propios técnicos. Tenemos que ver y vamos a respaldar e impulsar como gobierno la construcción del hospital. No, también hay hospitales que me ha dicho, pero del aeropuerto, la construcción del aeropuerto que requerimos para la región en general de Amazonas. Entonces, si tenemos esa conectividad, van a ver cómo los turistas, que ahora son mil, se van a duplicar, triplicar, quintuplicar. Y el turista que viene, no solamente observa, sino también invierte, gasta, genera puestos de trabajo. Por eso es importante fomentar el turismo, junto con otras actividades como la producción agrícola, que pueda salir a los centros de consumo. Pero para ello también necesitamos mejorar los servicios. No puede ser que turistas que vengan encuentren distritos, pueblos muy bonitos, muy ordenados, pero que no tengan, por ejemplo, agua potable. Necesitamos mejorar los servicios. No puede ser que tengamos todavía anexos aquí, en el distrito de La Jalca, que no tengan electrificación. Entonces, estamos, por eso, programando una reunión con el gobernador, con los alcaldes, para hacer un listado de los principales proyectos que requiere la región Amazonas y comenzar a trabajarlos de manera conjunta, articulada. Y yo me encargo de asignarles el presupuesto correspondiente. Así que tenemos muchas tareas. Precisamente, yo veía que es una región tan grande, Amazonas, que es una realidad diferente, el norte de Amazonas con el sur de Amazonas. Provincias que tienen cada una de sus propias necesidades. Yo he estado ayer, por ejemplo, en una reunión con alcalde de Bagua y los alcaldes distritales. Y ellos me decían, precisamente, me pedían respecto al hospital. Pero, así como es una necesidad, también tenemos la necesidad del hospital Rodríguez de Mendoza. Y tenemos, por lo menos, una relación de seis hospitales que requiere la región para atender mejor su servicio de salud. Entonces, tenemos que trabajar así de manera conjunta, articulada. Tenemos también que lograr que esta conectividad que estamos forjando pueda tener la posibilidad de llevar los productos agrícolas. Y necesitamos fortalecer el sector agrícola, que es un sector productivo de la cual un gran porcentaje de la población vive. Entonces, tenemos que hacer los proyectos de fortalecimiento a la agricultura, para que el agricultor, que como bien lo ha dicho su alcalde distrital acá, que produce papa, tenga cómo llevarla a los mercados a través de buena producción, pero acceso con buenas carreteras. Hay mucho por hacer, pero nuestra presencia aquí es para ratificar nuestro compromiso, que estamos decididos a hacerlo juntos. Y mientras que hacemos la carretera, mientras que hacemos el nuevo hospital, mientras que construimos y vemos el nuevo aeropuerto, tenemos que también mejorar las instituciones. Por eso este gobierno se ha preocupado de presentar al Congreso de la República reformas para que mejore la justicia, reformas para que la política sea más representativa de la población. Y ahí tenemos problemas para que salgan adelante. Están saliendo algunas, otras se quedan entrampadas. Seremos perseverantes, insistiremos, porque el desarrollo verdadero, el desarrollo sostenible, se hace con obras de infraestructura, pero se hace y se sustentan en buenas instituciones y una buena democracia. Y es por eso, como bien lo ha mencionado el gobernador, al cual le agradezco, porque él, como todos los gobernadores del Perú y los alcaldes, han respaldado la propuesta que ha hecho mi gobierno, planteada recientemente, hace poco más de un mes, el 28 de julio en el Congreso de la República, que para que el bicentenario nos encuentre fortalecidos democráticamente, democráticamente, demos la oportunidad para salir de esta crisis política que vive el Ejecutivo con el Legislativo, dar la oportunidad, en vez de esperar hasta el 2021, le dé la posibilidad a la propia población para que elija sus nuevas autoridades el 2020 y que adelantemos todos juntos el Perú. La selección es un año y podamos elegir nuevas autoridades el próximo año. De esta forma, trabajamos y progresamos equilibradamente. Nos preocupamos del agua potable, de la electrificación, de la carretera, del hospital, pero nos preocupamos de las instituciones, un buen poder judicial, un buen sistema político para que los dineros sucios no entren a la política, a las campañas, para que después quieran cobrarse con el dinero de todos los peruanos. Así que, si juntos, así, alcaldes, gobierno regional, gobierno nacional, trabajamos juntos luchando contra la corrupción y con el respaldo de la población, nadie nos va a poder hacer retornar el camino emprendido. Así que, depende mucho este trabajo articulado entre autoridades y la población para lograr los objetivos que todos nos hemos propuesto en beneficio de toda la población y tener un seguro asegurado, un futuro asegurado en beneficio de todos los peruanos. Así que, muchas gracias por estar aquí conmigo en esta gran oportunidad y tengo el compromiso de seguir trabajando. La próxima vez que vendré será para ver esta carretera ya pavimentada para el beneficio de la población y de todos los que van a utilizarla. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.